Dice la investigación que el patrullero persiguió a Wilder Alvarado González de 19 años y fue por lo menos tres calles más hacia abajo donde logró interceptarlo. Le disparó por la espalda y en la cabeza y luego el policía huyó en una motocicleta. Dice la avión de la policía ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo yo tuoso mío y yo ¿No te kinda想aba ¡Suscríbete al canal! 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 Hawái 5-0 ¿Alguna vez vieron ese programa? Pues había un solo de batería en el No serás hardcore Si no vives hardcore Y es donde quiero que las coristas canten algo como No serás hardcore No serás hardcore Si no vives hardcore Si no vives hardcore No serás hardcore Si no vives hardcore en la cuestión , pero tenéis un salario de todo nos mirror es el anamato Mensorial en que yo éste quíste a adversary es el anamato M費 угh les convirtd actual mi soledad mi soledad . ¡No! ¡Me la hemos escuchado bien! ¡Me toques de noche! ¡No! ¡Me la hemos escuchado bien! ¡Mira el hundio! ¡No se pensaba! ¡Mira el tequitado! ¡Mira el me ha escuchado! ¡Mira el me ha gritado! ¡No! ¡No! ¡Me la he mandito! 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 Quiero que me diga una cosa. De acuerdo a su expresión, me sentiría como una amenaza. No entiendo por qué. Estamos amenazando. Simplemente estamos advirtiendo que le vamos a dar un comunicado. Que lo escuche con mucha atención y lo maneje con absoluta reserva. ¿Me entendió? ¡Qué pena con usted, señora Deyanira Ballesta! Se tienen que ir de esta región. ¡Oh! ¡La asesino! Usted sabe que nosotros acá asesinamos al que nosotros nos dé la gana. No entiendo el pasado, se supo la mal historia. No tiene una bancaria llamada. No fue grabado. No tenía una amenaza de muerte. No fue parte de un sueo que había sido para ti. No hay una amenaza de muerte. No hay una amenaza de muerte. No hay una amenaza. Palo de hanana, de tal y de la luna Y para una vida, de tal y de la la Para una luna, de tal y de la luna La vea para una una de las que le plédió Para una luna, de tal y de la luna El por el vencedor del corazón ¿Quién voy a siempre? ¿Los que tienen expresión? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!